¿O niechan? Pequeanking es mucho. No iba a verte en un lugar en un jardín. ¿El hermano está siempre viviendo mi vida? ¿Qué significa? Bueno, nos dice que no puede dormir, porque bueno, está muy emocionada por estar dentro del juego, o algo por el estilo, y que bueno, que nosotros no somos como personas normales, por así decirlo. Que no somos como la gente de Elfheim Online, saben que en esta versión, ella llegó aquí desde ese juego, no directamente a Sao, y que se siente como si nosotros viviéramos aquí, que quizá es porque no podemos salir. Que bueno, en ese sentido, este lugar es la realidad. Que después de todo, bueno, llevan dos años aquí, después de todo. Cierto, tú eres el espadachín, el espadachín negro del equipo de asalto. Un pelador fuertísimo. No puedo... No puedo... No puedo... No puedo meterme en la cabeza que... Que bueno, yo sea esa persona. Que bueno, yo sea esa persona. Hum, hum, me gustaba. Es cierto, pero no es un juego. Pero no es cierto que el hermano también tiene la esperanza de vernos en acción algún día. Si, si no lo ves, en el año pasado, llegamos a la mejor 8 en el año pasado. Y que bueno, quedó en el top ocho del country, del país. Ok, que va a regresar al que ando durísimo con la escuela, supongo que becada. Ya eres estudiante de preparatoria ahora, ¿cierto? Se me olvida que han pasado dos años aquí. Sí. No, 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 no. ¿Qué? Oh, ¿no? Es cierto, ¿no? Si en este juego hay un problema, no se puede ver si hay un problema. Mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está cerca de su mamá, que no... Sí, está bien, está bien, no necesitas preocuparte por ella Tiene muchísimo trabajo, pero de todos modos se encuentra tiempitos para ir a verte Supongo que ella está muy preocupada sobre mí Claro, claro, mi madre y yo también siempre me preocupaban, ¿no? Pero por supuesto que sí Las dos estábamos muy preocupadas acerca de lo que te pasaba Pero no se puede hablar de eso, pero no estáis ahí Quiero decir, podía verte y tocarte, pero no estábamos ahí Tocarte, ¿no? Es por eso, ¿no? Es como un sueño, ¿no? No, no se puede hablar de eso, pero no se puede hablar de eso Eso es el por qué, bueno Hablar contigo era un sueño ¡Sugu! Oye-chan Que bueno, que la sorprendió, que lo sorprendió, Akirito, lo sorprendió muchísimo verla aquí Que bueno, sigue muy enojado con ella, porque bueno, se involucró en todo este tema Y que si ella no sabe cómo terminó aquí Estaba jugando un juego diferente cuando de pronto Que bueno, que quizás subestimaron a Kayaba Kijiko y que varias o muchas otras personas A lot of people Se metieron al juego también de la misma manera Pero bueno, sigo creyendo que él no es malo Quiero decir, él Nos tomó Pero no creo que él sea el tipo que inicia un mundo distorsionado que creo él mismo ¿Tú tienes algo que decirme, Sugu? Supongo que no puedo ocultar de las cosas Tú eres mi hermano mayor Después de todo Este avatar realmente es de Halo Pero no estoy aquí por accidente Yo utilicé un Nerve Gear Yo... Yo utilicé un Nerve Gear El amigo tenía uno para mí Y se... Y lo usó para entrar a Sao ¿Por qué carajos harías eso? Que no sabías acerca de... Tú sabías acerca de este juego Todos estamos luchando para salir Miles... Miles han muerto Lo que le hacía No, no te pongo Ni no, ni es algo como COOKSHINE Le recrimina por... Por una tontería de curiosidad Y ella dice que bueno, no fue curiosidad Ni no es algo como COOKSHINE Lo que... Yo... Yo soy la razón y la razón es yo. Yo era muy triste. Yo estaba mirando a mi hermano y llorando a mi hermano. El otro jugador de SAO no se muere cada uno. El siguiente fue mi hermano. Yo siempre estaba preocupada. Yo siempre estaba preocupada. Nosotros somos familiares, pero siempre estaríamos juntos. No es nada que me gustaba. Solo estaba tan preocupada por mi hermano. No estaba ahí. Solo estaba en el lado de mi hermano. ¿Puedo dejarme un poco de vida? Por eso, he llegado a la S.A.O. ¿Por qué te he ido? Para hablar con tu hermano. Para que no te deshacerse de tu hermano. No te preocupes de que te deshacerse de tu hermano. Uh, qué tierna, se preocupa por nosotros Esa es la razón por la que entró en Sao Para ayudarnos, porque no quiere volver a perdernos ¡Sugu! Lo siento Por haberte preocupado Ocultamos el texto para que puedan apreciar esta linda imagen Y... familiar ¿Vamos a estar juntos? Claro que sí Pero por supuesto que sí No, no nos vamos a dejar Ocultamos la congelos Eh, no colonies Tranquila, tranquila Todo bien Y espero que esternelo juntos ¿Qué es eso? Ocultamos Hasta solo un día ¿Puedo buscan16 records? ¿Puedes baure bright? Es novedades Ya hemos limitado Que líos Que amor Solo hoy Es un rey, ¿no? No se ni lo sabe, pero yo soy un gran amigo. ¿¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... Yo dije antes, pero... ¡Solo! Tienes la mano, mi señora. Tu mano está muy caliente, Kasuto. ¿Te gusta esto para mí? He 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 he. En este piso, me parece que me olvida. ¿Que dices? No es nada. El día de mañana... ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Qué es lo que? A partir de mañana, si lo queramos, si sabes lo que quiero decir, para ayudarnos. No viene aquí a mirar, viene aquí a apoyarnos, a hacer nuestro support. Sugu... Sita, sita, sita. Sita, sita, sita. Porque estamos traduciendo en inglés. Sita, sita, sita. Pero estamos traduciendo en inglés, pero en realidad... ¿Qué es su familia? Estaba haciendo cosas perversas con nuestra imaginación en sus sueños. Digo, con su imaginación. En su imaginación, con nuestra imagen en sus sueños. Eso es lo que quise decir. Es un tanto complicado que me entiendan. A veces... Tengo mensajes. ¿Quién me manda mensajes? Ya está, me olvidan cómo se hacen los controles aquí. Sílica. Lo siento acerca del café. Historias que no les muestrosa. Si ven algo así de... ¿Cuál café? ¿Cuándo se tomaron un café? Eh... Querido papi, buen trabajo completando el piso. Asuna, hola. Mira, Asuna quiere salir a cámara. Hola, Asuna. Te encontré. Y yo a ti. ¿Dónde está? Eh... Formamos una... Formamos una party. Sí, sí. Una super party. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con esto. Ni me acuerdo en qué nos quedamos. Hace ya bastatito que no toco este juego. Una disculpa a los que lo estaban siguiendo. Intento recuperar los capítulos perdidos a lo largo de todo este tiempo. Me cago en los mensajes. A ver, a ver, a ver. Vamos a avanzar. Y lo más rápido que podamos. Y ya saben que, bueno, la dinámica es un poquito repetitiva. Vamos a abrir el menú. Si me lo permite esta cosa. Ah, canadie. Listo, listo. Event list. Eh... Encuentra... Liz want to talk to Lifa and Sinan en la Agui Shop. Tenemos ahí un evento main. Incluso los rositas. Son eventos main. Eh... Go to alone to do this. Y... Iremos a ver eso después. Vamos a ir a la Hollow Area. Porque no hemos hecho nada de Hollow Area. Ya es momento de ir a la Hollow Area. Y a la Hollow Area. Hollow Area. Hollow Area. Hollow Area. Muy bien, a ver. ¿Qué hay por acá? Tengo ahí un simbolito justamente aquí afuera. A ver, vamos a escoger primero la... No, no, no. Pero las misiones pueden esperar para luego. Uff. Cancel. Vamos a ir a la Hollow Area. Eh... ¿Qué es el símbolo azul? Eh... No, pero yo no quiero. Yo no quiero eso. Muy bien. Me cago en todo. Jajaja. Me cago en todo. Jajaja. 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 Lifa contándonos sobre que... ...leveleo de nuevo. Está muy feliz. Jajaja. Jajaja. Las... ...quests del pueblo... ...no son las más efectivas para levelear. Jajaja. 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 Intentaré avanzarlo un poco rápido. Dice que... ...la ayudará a levelear contra monstruos porque... ...las misiones de los pueblos no es una mejor forma de levelear. Jajaja. ...es su primer pelea contra monstruos fuertotes. Ahí está. Sílica. No hay problema. 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 No voy a dejar ningún problema para el Hiritha. Pero entonces te quedará solo No te preocupes por mí Uy, se le cayó su cristal Y Pina la trolea y se lo come Así o... Kirito, no estoy segura de cómo decirte esto Pero Pina me chamaqueó el cristal ¿Qué? Ok, ok ¿Qué? ¿Dónde? Pina, ¿qué estás haciendo? No arriesgas tu vida para defenderme otra vez ¿Qué estás haciendo? Pina está brillando Pina está evolucionando Pina bloqueó el golpe enemigo Es nuestra oportunidad Silica, ¿estás lista? El enemigo retrocedido Como que ha sido detenido De momento Es la oportunidad para irnos de aquí ¡Oh, Kirito! ¡Me voy a correr todos! ¡Oh, Kirito! ¡Oh, Kirito! ¿Estás bien, Pina? ¿No te lastimaste? ¿Volviste a rescatarme otra vez? Soy un dueño mal... Soy un mal dueño. Vuelves al pueblo con un poco de experiencia. Esperemos que Pina esté realmente bien. Muy bien, fue una escena y tanto interesante. Y les digo, el juego está plagado de este tipo de escenas. Y bueno, si no las... Si no las... Si las pongo todas, se me mueren. Y si no las pongo todas, también se me mueren. O sea, es un poco complicado. Esta parte ya no importa. Nos dice cosas como que... ¡Uh, en serio perdí a Asuna! ¡Ay, Dios mío! ¿Necesitaba a Asuna para ir a hacer una misión en la Hollow Area Transición? Muy bien, ya fui por Asuna. Estaba de nuevo en el restaurante de Aguirre. ¡Aguirre! Teletransportarnos a la Hollow Area. Muy bien, vamos a ver si logramos hacer la misióncita que tengo que hacer con Asuna en la Hollow Area. Para hacer la misióncita esta. Eso es un rumor sobre un campo de flores hermoso in the Seventh Forest Area. Busca el bosque de los espíritus. A ver. Y panel de control. Sí, sí, sí. Nos está hablando sobre las misiones, las Hollow Missions. Y los objetivos en la lista de implementación. Que nos hace ganar... Digamos... Nos hace ganar lo que dice ahí, vaya. O sea... Puedes hacer diferentes tipos de cosas. A nivel de misiones. Te dice que hagas una misión de rango 1 o superior. Y al completarla te dan ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, desbloquea el siguiente nivel. Y te dan Hollow Points. Eso ya lo hubiéramos viendo más adelante. Por ejemplo, la zona rosa significan en el mapa que son los teletransportadores. Activate DLC Hollow Mission. No, todavía no. Vamos aquí. Y vamos... ¿Aquí qué es? Aquí es donde tengo que ir. A ver. Creo. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Porque sale ahí el simbolito ese. Bueno, no importa. En cualquier caso, vamos a esta zona. Que es por donde tenemos que llegar. Según recuerdo. Así que... Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Un segundito. Porque aquí tengo que ver hacia dónde tengo que ir. Muy bien. Según me parece, debe ser por esta dirección. A ver, ponemos el mapa. No me cago en todo. Por aquí, por aquí, por aquí. Uy, cuidado que nos ven. Más una, corre. Que nos ven. Vamos, ojos. Uf, muy bien. Perfecto, vamos a seguir avanzando por la Hallow Area. A ver si encuentro el bosque del que hablaba esta cosa. Event list. El bosque de los espíritus. Eso es lo que tengo que buscar. A ver, Hallow Map. El bosque de los espíritus estaba por aquí, ¿no? Estaba hasta... Ah, estaba a tomar por culo. ¿Dónde está? Es esta cosa. Forest of the Spirit. Aquí es a donde tengo que llegar. Para que, bueno, estemos conscientes que hay que atravesar esta zona hacia abajo. Al Winduwar's Power World. Esa cosa rara. Y después de ahí, a la tumba del bosque oscurito. Así que... Es hacia abajo, hacia allá. Perfecto, muy bien. No puede ser. Es que hay que tener mucho cuidado en la Hallow Warrior. Porque de repente salen enemigos súper, súper rudísimos. Y es imposible. Hay que evitarlos lo más que se pueda. Lo aturdo, lo aturdo. Si tú dices que lo aturdo, lo aturdo. Muy bien. ¿Me quito? Perfecto. Ahí voy yo. ¡Vamos! Perfecto. Muy bien. Ahora seguimos en esta dirección. Y si mal no me equivoco. Las caídas por aquí. Ok. Y llegaremos al... Forest. O algo por el estilo. La forma correcta de moverse por el... Vean. El Winduwar's Power World. La forma correcta de moverse por la Hallow Area. Para que no se pierdan. Porque son zonas gigantescas. A diferencia de la zona de mapa normal de historia. Que casi, casi es lineal. O sea, por donde te lleva. O sea, te puedes equivocar. Pero en realidad no tanto. Y aquí lo mejor es abrir el mapa. Este mapa de la Hallow Mission Map. Y saber hacia dónde quieres ir. Aquí nosotros vamos a este. Al Forest of the Spirits. Así que de todos modos tenemos que ir a la única salida que tiene este punto. Sería este. Y de ahí ver la siguiente. Entonces. Bueno, esto tiene dos salidos. O sea, aquí alguien me está atimando. Una espada. O sea, no es que estos cofres no valgan la pena. Y que no valga la pena explorar esta área. Pero. El tiempo lo tengo yo como limitado. De hecho. Digamos, estaré haciendo cortes. Entre cosas y aquello de. Lo que me muevo de un lugar a otro. Para que, bueno. No se les haga súper tedioso. Lo único que estoy haciendo es esquivar monstruos. No estoy peleando con ellos. Es un maldito laberinto. Esta parte, eh. Me cago en todo. Ah, cabrón. Este güey está muy cabrón. Atentos. Este es muy potente, eh. Vamos. Asuna, tú también usas skill. Por favor. Roku se exidra. Vamos, vamos. Skill chain. No, no ataca. No ataca. Pensé que atacaba. Lo estudeo. Perfecto. Hace un skill Asuna. Utilizamos esto de aquí. Vamos, vamos. Otro skill Asuna. Apenas tenga chance. Vamos, vamos. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. ¿Qué fue eso? Muy bien. No me puedo mover de la salida en la que estoy. Switching. Ok. Hago lo que se puede. A ver si le dices a tu compañero que deje de volvernos, por favor, compañero, que es una última batalla dos contra uno. Lo más justa que pudimos encontrar. Vamos. Cuando salen así en rojito los nombres que son súper chetaditos, vamos los dos, los dos. Vamos. Eso, muy bien. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ojo skill. Lo tenemos. Tú déjala. Level up. Muerto. Muerto. Usamos skill. No puedo. Ahí. Vamos. Skill. Puchín. Caray. Ahí estamos. Tenemos esto por aquí. Matamos a este. Haz un asco de nivel. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Y tenemos Rukus Exidra. Que tranquilo. Quieto ahí. ¿Qué es que puedes darle a Asuna? No, yo soy el único que le da a Asuna. Vamos. No puedo aturdir pocos veces. Perfecto. Con switching. Pero golpea aquí. ¿Qué te pasa? Una se la apaga solita. Vamos. Uno muerto. Falta el otro. Uy. Falta un compañero de los que había dos aquí. Uno murió. Lamentablemente. Porque no lo veo. Sí, solo queda a Eric. Se la jugaron contra un enemigo mucho más poderoso. No sé qué pasaba exactamente cuando morían los de la Hologuería. Uf, mira que coge tan bonito. Uf, una espada. ¿Cómo voy? Es por el que vengo el camino que sea a la derecha. Son cuatro caminos. El camino que sea a la derecha. Ese que tengo allá de frente. Así que vamos a intentar seguir de frente. Muy bien. Pues sí. Por aquí a la derecha. Vuelvo así. Se puede, se puede. Vamos, vamos. En teoría esa es la forma de guiarse. No sé si quedó clara. Si es que alguien lo está jugando. Y no sabe moverse en la Hollow Area. Y siente que pasa 20 horas dando vueltas. O sea, una cosa es recorrer todos los mapas. Pero otra cosa es intentar buscar un sitio. Vean, vean el bosque de los espíritus. No hay nada aquí. Más que este lugar. Vean, sale el iconito. Eso significa que hay un lugarcito. Mira, Kirito, eso es... Guau, mira eso, Kirito. Es como una alfombra de flores. Es hermosa. Y mejor, no hay enemigos. Parece ser una... Es una safe area. Una zona segura. Es un lugar perfecto para tomar un descanso. Hey, Asuna. Hey, Asuna. ¿Quieres un picnic? ¿Picnic? Por supuesto, pero... Kirito, me encantaría. Pero es un poco sorpresivo. ¿Te parece? Bueno, recientemente se descubrió la Hollow Area. Y no ha tenido mucho tiempo de pasar con Asuna. Ella solito, los dos intimando. Me siento muy feliz que sintas eso. Gracias, Kirito. Kirito, pues, vamos a hacer un picnico. ¡Sí! También se ha hecho un picnico. ¡Vamos a esperar! 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 ¡Es un poquito diferente! O sea... ¡Vamos a beberme desde que veamos! ¡Sabe hecho! No, 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 no. He, 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 he. Me he hecho un sabor de miso. Oh, me he hecho. miso soap, esta chabrocha está deliciosa que bueno, que sabe a hogar, sabe a familia y que eso la hace muy feliz si les cocinan algo, hombres nunca se les ocurra decir que sabe mal simplemente como es cuesta mucho trabajo cocinar he cocinado y no te gustaría que te dejaran que no sabe bueno simplemente eso no importa que no sepa deliciosísimo obviamente si es algo incomible no se lo coman pero hagan el esfuerzo vale, ese tip les doy porque su amigo Seikansu ya lo saben vamos a ver una imagen bueno, si veas una con ese fondito perfecto 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 gracias incluso aunque estén aunque sean pareja aunque estén casados no hay que olvidar las cosas básicas es lo que les digo si es su pareja su novia y les hace algo o normalmente se los hace siempre digan gracias es de bien nacido ser agradecido dicen por ahí ya sé que a veces se complica por cosas de rutina y cosas así incluso con sus papás sus mamás sus hermanas y cocinan y cocinan diario a veces es aquí paréntesis cosas de la vida enlazando temas con el videojuego quien les cocine si es que aún son jóvenes y hay quien les cocine tienen esposa tienen pareja y a veces el que cocina en diario hace que bueno no se agradezcan las cosas pero recuerden que siempre hay alguien que hace algo lindo por ti que te cocina que se toma su tiempo que le preocupa que te guste que te guste y está bien dar las gracias en serio la persona lo súper agradece otro tipo bueno es el mismo que la próxima vez que vuelvan van a comer la misma sopita pero con Yui que suena perfecto que espera que le guste a Yui estoy seguro que lo hará ella es nuestra hija después de todo eso es correcto es no que es ... ¿Hm? ¿Aquí está...? ¡Aquí está! ¡Aquí está brillando algo! ¡Aquí está! ¡Ah, ahí está! ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡Espera! ¡Esto se ha障ed! ¡Y a ver! ¡Kirito está en el área del área! ¡Ah! ¡Kirito! ¡Es un cofre del tesoro! Parece que no se puede abrir la puerta. Bien, ya está. Hay dos llaves. ¿Dónde se usa? Eh... O bueno, un tipo de corazón, ¿no? Porque... Bueno, parece, parece... ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... ¿Qué son llaves que solamente tendríamos que usar en otra... en otra área en otro momento? Sí, pero también tenemos que ir hacia la puerta. Eso es lo que uno de ustedes tiene que usar en el fondo. Eso es lo que más me gusta de esta puerta. ¡Eso es! Si, a lo que se cree, eso no es un buen placer. ¡Vale, oiga, Kirito! ¡No, no, no! ¡Eso es divertido, no! ¡Para que me cuente a él! ¡Para que me cuente a ella, que me cuente a ella! Y acerca de la sopa Cada quien se quedó con una llave Así que bueno, la siguiente parte de la quest Que requieran las llaves, tendremos que hacerla juntos Esa es la idea, básicamente Así que bueno, vamos a volver al pueblo No hay nada más que hacer aquí Y no tengo Nada de ganas de regresar a pie ¡Hey! Muy bien, vamos a hacer un emote para despedir Vamos a estar llorando Así que Así termina el gameplay del día de hoy Si les gusta, den like, comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse para estar al pendiente De más episodios Y nos vemos en otro gameplay ¡Adiós!